Hola, Youner. Bienvenido a tu podcast. Si eres una persona que está de acuerdo en que la salud es importante, está interesada en aplicar cambios para mejorar y además apuesta porque este sea el momento, estás en el lugar adecuado. Soy Edgar Barrio Nuevo, ahora mismo doctorando en nutrición. Fundé mi primer centro de salud integrativa Pure Corpore hace ya más de 10 años y ahora también lidero Ayunízate, la primera academia de habla hispana en el mundo sobre el ayuno como herramienta para potenciar tu salud. Aquí vamos a descubrir la ciencia y las maravillas que hay detrás del ayuno y cómo este, en todas sus modalidades, tanto intermitente como prolongado, transforma y potencia nuestra salud. ¡Adelante! Recordarte que la información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola, Ayuner. Bienvenido a este primer episodio de nuestro podcast Ayuners, donde vamos a recoger todo el movimiento que conlleva el ayuno y lo que supone aplicar este ayuno en nuestro estilo de vida. Pero primero deberíamos empezar por una pregunta que, bueno, que ya... en el contexto en el que estamos es de carácter obligatorio, que es ¿qué es el ayuno? Entonces, primero me gustaría contestar a esta pregunta diciendo que no es. El ayuno desde un punto de vista, como lo vamos a enfocar en todos y cada uno de los episodios y de los capítulos que vas a ir descubriendo en este podcast, no es una dieta, el ayuno no es pasar hambre, el ayuno no es un sacrificio, el ayuno no es algo que tengamos que hacer porque estamos enfermos, o sea, el ayuno no tiene ningún carácter negativo ni restrictivo, pero el ayuno no es para nada una nueva receta milagrosa y mágica con la cual vamos a llegar a descorchar o destapar el cofre de innumerables secretos y tesoros. Así que todo eso no es. Pero entonces, ¿qué es el ayuno? Bueno, pues, mirad, os voy a contar una anécdota o algo que me pasa de forma continuada. Muchas personas con las cuales me cruzo, conozco y demás, y me preguntan, ¿no? Y empezamos a, bueno, ahí a entablecer una conversación y a compartir cosas, y cuando me preguntan, Oye, Edgar, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y entonces, cuando yo contesto, pues mira, yo enseño a la gente a no comer. Entonces la gente se queda como diciendo, ¿cómo? ¿Perdón? Sí, sí, enseño a hacer ayunos. Pero esto del ayuno, ¿qué es? Esto no es bueno, ¿no? Esto, el cuerpo necesita comer muchas veces al día, y necesitamos tener, pues, constantemente acceso al alimento, y... Es decir, hay un perfil de la población que indudablemente hemos avanzado mucho en los últimos años, y que cada vez conoce más el ayuno, y que cada vez, ¿no? Está con la mentalidad más abierta, ¿no? A incorporar en nuestra vida nuevos patrones en nuestras conductas, en nuestros hábitos, que nos aporten resultados diferentes a los que venimos haciendo. Pero aún así, hay mucho desconocimiento, y esto genera, cuando desconocemos algo, una tendencia de la conducta humana es, en primer lugar, a atacarlo, ¿no? O sea, sin llegar a contrastarlo, o a informarse, o a tener más información sobre el tema, ¿no? Y, en cierta manera, pues, esto lo hacemos todos, ¿eh? Y es una conducta muy, digamos, muy reactiva, ¿no? Muy natural, ¿no? De no conozco algo, lo ataco. Incluso hasta los profesionales sanitarios entran en esto, ¿no? En atacar. Hay un gran sector de profesionales sanitarios, a los cuales, pues, oye, no quiero lanzar esto como una crítica, ¿no? Porque al final es un desconocimiento que se tiene, porque, oye, pues, porque a lo mejor, pues, al final, la profesión sanitaria de cada profesional no acaba de exigir un reciclaje o estar al tanto de todo, tampoco se puede, ¿no? Pero hay mucho desconocimiento y entonces se tiende a atacar, porque no se sabe qué es, ¿no? No se sabe qué es el ayuno y qué significa enfocar el ayuno desde un punto de vista terapéutico. Así que, en primer lugar, hemos visto lo que no es. Y lo quiero remarcar, ¿eh? No es una dieta, no es una píldora mágica, no es la última novedad ni la última tendencia, no es una forma rápida, ¿no? De atajar y de ahorrarnos pasos en cuanto a nuestra salud significa, no es todo eso. Así que vamos a ver lo que es. Hoy os voy a dar el punto de vista por mi experiencia y mi formación y mis recientes investigaciones que actualmente en los últimos años he estado desarrollando y estoy en medio de mi tesis doctoral en nutrición enfocada al ayuno terapéutico. Entonces, el ayuno es un... para mí es una herramienta que puede ser muy poderosa y que la podemos llegar a... ¿no? Si la aplicamos bien, podemos tener un gran aliado a nuestro lado. Así que, visto desde este punto de vista, el ayuno, como cualquier otra herramienta en cuanto a salud se refiera, es decir, yo muchas veces pongo el ejemplo de un bisturí, de un cirujano. Un bisturí sabemos que es esencial y que es una herramienta que te puede llegar a salvar la vida porque en una intervención es... ¿no? Un cirujano necesita pues hacer toda una serie de intervenciones para recortar por aquí, ¿no? Abrir por aquí, abrir por allá y esto te puede salvar la vida pero a la misma vez, ¿verdad que es una herramienta que te puede llegar a dañar mucho? Pues el ayuno pasa igual dependiendo del enfoque. En el enfoque en el que estamos y en el contexto en el que vamos a desarrollar todo este podcast está enfocado en cómo nos ayuda a mejorar y a potenciar nuestra salud. Así que, el ayuno es una... nos brinda la oportunidad de reconectar con la esencia biológica del ser humano. Bueno, y déjame que te explique esto qué significa esto de la esencia biológica. Vamos a poner mucho sentido común pero también vamos a acompañarlo siempre de información científica y de información medicinal o sea, de información fisiológica vamos a poner siempre, ¿no? a respetar siempre los principios fisiológicos del cuerpo porque estos están descritos y sabemos cómo funcionan. A nivel biológico quiero que nos traslademos ahora a unas cuantas decenas de miles de años atrás, ¿no? nos vayamos a nuestros ancestros conforme nuestro ancestro estaba viviendo en un entorno muy diferente al cual vivimos ahora y estaba expuesto a una serie de circunstancias de su ambiente. Cuando hablo de ambiente me refiero a todo al aire que respiraba al agua que bebía a la comida que comía al contacto que tenía con la luz y a la relación que tenía con la luz, ¿no? del día esto marcaba mucho los ciclos circadianos que todos estos temas que voy nombrando ya veréis que en el podcast los iremos desarrollando de forma mucho más profunda, ¿no? y aportaremos mucha información sobre esto que será muy reveladora. Entonces este antepasado nuestro una de las circunstancias de ese entorno y de ese contexto era es que no tenía la exposición que tenemos ahora o el contacto o la posibilidad de tener un acceso a la comida tan, tan, tan inmediata y de una forma tan rápida y sencilla tan accesible es decir, nuestro antepasado estuvo durante generaciones generaciones y generaciones estuvo expuesto a grandes periodos de tiempo sin la presencia de alimento de acceso alimentario y esto supuso que nuestra biología nuestro ADN todo nuestro organismo se fuera adaptando a esas situaciones de hambre y poco a poco se fueron cuando mientras iban pasando las generaciones y el ser humano iba iba salvaguardando la especie porque las generaciones debido a las circunstancias se conseguía que hubiera procreación y se conseguía que hubieran descendencias así una tras otra esto hizo que la exposición ambiental influyera sobre nuestra biología y uno de los aspectos es nuestro ADN y el ADN se fue nuestros genes se fueron adaptando a esta situación de no acceso alimentario constante con lo cual nuestro antepasado se hizo ahorrador o sea nuestra genética pasó a ser una genética ahorradora ¿qué quiere decir esto? quiere decir que la genética preparó a tu a tu organismo lo preparó a que fuera eficiente por un lado generando reservas de energía y por otro lado poniéndolas en marcha cuando se necesitaban es decir que cuando nuestro antepasado comía parte de esa comida el cuerpo la destinaba a generar reservas porque sabía que no había un acceso inmediato a la comida de forma constante y que debería quedarse pues ahí unos ahorros energéticos para cuando no hubiera comida pues poder acceder a ellos y estas reservas sobre todo se hacían en forma de grasa así que tenemos por un lado que generación tras generación fuimos adaptando esta capacidad ahorrativa y esto quiere decir que nuestra biología está preparada para esto ahora llegamos a la actualidad y llevamos muy poquitas generaciones teniendo un acceso tan abundante y tan frecuente y tan fácil tan accesible a la comida y y es más además lo hacemos en su uso el uso de este acceso lo hacemos de forma muy constante y muy frecuente y cada día muchas veces esto está impactando o está yendo totalmente en contra de toda esa preparación biológica que nuestro antepasado fue generando y esto hace que actualmente pues nuestra biología no esté diseñada y no esté preparada para tener este acceso alimentario tan inmediato y que estemos observando como en los últimos años en las últimas décadas estamos ante verdaderas epidemias como pueden ser la obesidad como puede ser el sobrepeso y todo lo que implica eso diabetes enfermedades inflamatorias enfermedades degenerativas poca energía en la gente desconexión con el con los ritmos circadianos y entonces se desestabiliza el funcionamiento de todo el organismo mal descanso dolores en el cuerpo desasosiego fatiga malas digestiones todo porque estamos siendo muy incoherentes con realmente toda esta evolución biológica así que el ayuno es algo muy incorporado en nuestro ADN hemos estado expuestos a ello y por eso quiero decirte que tu cuerpo está preparado a nivel biológico tu cuerpo y a nivel fisiológico no tiene tú no tienes que hacer nada para enseñarle al cuerpo qué tiene que hacer cuando estás en ayunas es un sistema que funciona de forma autónoma todo va mediado por el sistema nervioso vegetativo tu organismo cuando lleva ciertas horas sin una ingesta alimentaria empieza a poner en marcha toda una serie de procesos metabólicos para que tu cuerpo tenga energía y para que las células que son las unidades funcionales de tu organismo todo tu organismo está formado por células de cualquier órgano que pienses de cualquier tejido de cualquier estructura que pienses estás pensando en células esas células necesitan energía ya estés en una fase de ingesta en una situación alimentaria ingiriendo alimentos o ya estés en una situación de ayuno bien entonces sabemos que a día de hoy el ayuno por un lado lo tenemos incorporado en nuestro ADN ¿vale? y esto es importante remarcarlo y recalcarlo así que por un lado el ayuno es biología el ayuno es historia fisiológica el ayuno es el ser humano lo tenemos en el ser humano por otro lado quiero decirte que el ayuno hemos visto antes todo lo que no es ¿no? y ahora estamos viendo lo que es es biología es historia fisiológica es metabolismo el ayuno es un estilo de vida así que el ayuno es una forma de reconectar con esa 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 situación biológica histórica nuestra y de darle al cuerpo toda una serie de procesos y toda una serie de mecanismos que ya hemos visto que se ponen en marcha cuando empezamos un proceso de ayuno ya sea un ayuno intermitente donde hacemos unas horas de ingestas que ya entraremos en eso no os preocupéis o ya sea ayuno más prolongado en sí el mecanismo del ayuno beneficia al organismo en varias cosas esa reconexión con esa biología ancestral hace que sea un muy buen compañero de viaje y que se pueda convertir en un estilo de vida cuando tú en tu día a día aplicas periodos importantes ventanas importantes de ayuno a partir de esas 12 o esas 14 horas de ayuno en adelante tu organismo pone en marcha mecanismos muy interesantes como por ejemplo lo que es la autofagia la autofagia sabemos que es un principio fisiológico de hecho desde hace unos poquitos años en el 2016 Yoshinori Osumi un biólogo japonés describió todo el proceso de la autofagia al cual le dieron el premio nobel de medicina o sea que no estamos hablando de algo así que tuvo poca importancia sino todo lo contrario y la autofagia lo que hace es conseguir que haya un reciclaje interno es decir que tu cuerpo es tan inteligente a nivel biológico y sus moléculas entienden tanto lo que está pasando que en esta situación tu cuerpo es capaz de utilizar sustancias que posiblemente podrían llegar a ser peligrosas o tóxicas para nosotros o agresivas a través de un mecanismo específico de la autofagia que ya describiremos nuestro cuerpo es capaz de esas sustancias reciclarlas y hacerlas servir para funciones y para situaciones a las cuales a nosotros al ser humano y a su fisiología le interesa así que el ayuno es renovación es regeneración además el ayuno es flexibilidad metabólica ¿qué quiere decir esto? pues fíjate actualmente encontramos cuando hablamos de metabolismo vamos a describir un poquito esto estamos hablando de la capacidad que tiene el cuerpo para producir energía ¿vale? ahí estamos de acuerdo metabolismo es energía energía es salud si yo produzco si yo tengo un buen metabolismo es que estoy produciendo muy buena energía y si estoy produciendo muy buena energía tengo salud porque me siento vital mis células que estamos hablando que es donde pasan las cosas son las que funcionan tienen la energía para hacer sus funciones todo va correcto entonces el metabolismo la energía se saca de pues bueno de una de una materia prima esta materia prima puede ser o bien glucosa o bien grasa así a grandes rasgos para simplificarlo y describirlo de una forma más ¿no? más entendible entonces cuando somos muy quemadores de grasa o metabólicamente utilizamos mucho la la grasa no perdón la glucosa el cuerpo está acostumbrado a que o nos pide comida constante ¿no? los que son muy metabolizadores de glucosa son personas que quieren comer pues muy frecuentemente incluso se ponen de mal humor cuando no tienen comida de forma constante tienen fluctuaciones de energía cognitivamente pues esto te hace estar más disperso ¿por qué? porque eres muy dependiente de ese azúcar de esa glucosa el cuerpo te pide eso te pide dulces y estás ahí en constante dependencia más alimentaria y cuando y en el otro lado ¿no? contrasta esto mucho con los que son muy metabolizadores de grasa o sea muy quemadores de grasa cuando un organismo es muy quemador de grasa el cuerpo consigue estar más tiempo sin comer no tiene tanta apetencia por los dulces la energía es más estable incluso a nivel cognitivo hay más claridad toda una serie de beneficios de ser quemador de grasa y esto es lo que se conoce como flexibilidad metabólica es decir la capacidad que tiene tu cuerpo por ser un buen quemador de grasa por no depender tanto de la glucosa y esto el ayuno lo hace porque cuando tú pones al cuerpo en ayuno le estás haciendo un entrenamiento metabólico para que sea quemador de grasa para que aprenda a ir a donde están las reservas y que sepa de ahí extraer de esas moléculas mucha energía para que tus células tengan una gran disposición de ella así que es muy interesante muy interesante la flexibilidad metabólica que supone el aprender o el incorporar el ayuno en nuestra vida esto sucede sobre tanto con los ayunos intermitentes con los que hacemos cada día de esas 12 14 horas 16 o 18 ya veréis ya os hablaré en capítulos más adelante de los diferentes protocolos y de las opciones que tenéis para hacerlo pero todos ellos ponen en marcha esa flexibilidad metabólica así que hemos visto que el ayuno es autofagia os lo he explicado antes hemos visto que el ayuno es flexibilidad metabólica y también el ayuno es capacidad detoxificadora es decir el ayuno ayuda a que el cuerpo ponga en marcha toda una serie de órganos que se conocen como órganos emuntorios esto que significan que son órganos que son capaces de expulsar toxinas del cuerpo pues sabemos que el descanso que supone el ayuno sobre todo a nivel digestivo permite que órganos tan importantes en la depuración del cuerpo como el hígado el colon o los riñones pongan en marcha todo ese sistema para expulsar el exceso de toxinas que vamos acumulando por nuestro día a día pensar piensa que que tu cuerpo por el simple hecho de estar vivo y respirar y beber y comer y moverte y pensar y todo esto genera acción celular o sea las células tienen que trabajar para que tú puedas hacer todas esas cosas pues la propia actividad de la célula genera una serie de metabolitos como unos residuos que se pueden ir acumulando mucho en el cuerpo si no hay una buena función detoxificadora si por ejemplo tu hígado no tiene la capacidad de descargar bien ese exceso de metabolitos en el cuerpo y entonces cuando descansas el sistema digestivo estás ayudando al organismo a que se pongan en marcha pues todos estos órganos de una forma fuerte de una forma contundente y que esto te haga estar en un equilibrio en un estado de tu cuerpo mucho más estable y mucho más equilibrado así que estos son tres grandes principios que que pone en marcha el ayuno cuando lo aplicamos como estilo de vida como cuando somos un ayuner ¿no? que vamos a darle sentido ¿no? al nombre del podcast cuando somos un ayuner somos estamos poniendo al cuerpo activar esa autofagia activar la flexibilidad metabólica activar la capacidad detoxificadora a descansar ese sistema digestivo y todo esto a largo plazo son resultados que vamos a obtener en nuestra calidad de envejecimiento en nuestra calidad de renovación celular en nuestra vitalidad en nuestra salud y sobre todo también en la prevención de muchas de las patologías que ¿no? que en la actualidad están pues creciendo de una forma tan ¿no? tan epidémica ¿no? y tan alarmante bien así que nada ha sido un placer en este primer podcast explicaros ¿no? el concepto del ayuno para que lo vayamos interiorizando y a partir de aquí veréis que iremos profundizando en un montón de temas os haremos participar queremos crear una gran comunidad aquí creemos que esta forma de escuchar el contenido y escuchar el ayuno pueda ayudaros muchísimo os podamos aportar muchas herramientas y para ello también nos ayudará muchísimo que nos compartáis cuáles son vuestras inquietudes qué dudas tenéis vuestras experiencias porque todo esto además de ayudarme a mí y a mi equipo a aportar pues contenido de valor también generará una comunidad y ayudará a muchas personas a apoyarse en vuestra en vuestra experiencia y en y en vuestro proceso ha sido un placer y nos vemos en el siguiente capítulo cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes Spotty Evox o donde quiera que nos escuches ¡Gracias!